al doctor Jorge Rojas, el especialista en genética médica de la Universidad Javariana, que nos va a dar la charla de enfoque de las ataxias hereditarias, tema que la apasiona bastante. Doctor Jorge, muchas gracias por participar nuevamente con nuestro grupo. No, muchas gracias Juan Sebastián por la invitación y de invitarme a participar en el evento y contarle un poquito del tema de las ataxias. Bueno, entonces voy acá a compartir mi pantalla para mostrarles la presentación. Bueno, ¿están viendo en este momento mi pantalla? Sí, ok, ahí la vemos. Vale, perfecto Sebastián. Nuevamente no, les agradezco por invitarme a participar y pues el tema que voy a desarrollar a continuación es un poco el enfoque diagnóstico de las ataxias hereditarias. Es un tema un poco complejo, un poco denso y un poco heterogéneo, pero voy a tratar de resumir un poco los puntos claves que son necesarios para poder identificar estas patologías. Bueno, entrando en materia, vamos a empezar con la definición de qué es una ataxia. Específicamente acá nos vamos a seguir en cómo enfocar y sospechar las ataxias de origen hereditar. La palabra ataxia es una palabra que viene derivada precisamente del griego, valga la redundancia, ataxia, donde el prefijo a significa negativo y taxia significa sin orden. Y precisamente esta palabra engloba una serie de trastornos neurodegenerativos, neurológicos, que se caracterizan por una pérdida del control de los movimientos corporales. La mayoría de los pacientes con ataxia, si ustedes han tenido la oportunidad de verlos, pues tienen movimientos que podríamos describir como torpes, son incapaces de caminar de una forma continua, tienen dificultad para hablar e incluso en algunos casos severos pueden tener dificultades en la habilidad para deglutir e incluso en los movimientos respiratorios. Las ataxias se producen por una degeneración o una muerte de las neuronas, principalmente en la corteza del cerebelo, el tallo cerebral y los tractos espinocerebelosos y las conexiones aferentes y aferentes que establecen un circuito en nuestros órganos, el cerebelo, el tallo y los tractos espinocerebelosos. Como vemos en la imagen, se caracterizan por una pérdida del control, de la estabilidad y de algunos movimientos voluntarios. ¿Qué caracteriza a los pacientes con una ataxia? Indiferente de si es genética o no, los pacientes tienen una sintomatología y unos signos que podemos describir dentro de este diagnóstico regional que se llama un síndrome cerebeloso. El síndrome cerebeloso se caracteriza por la presencia de algunas manifestaciones que son la dismetría, la disdiadococinesia, la sinergia, el temblor cerebeloso y la ataxia del tronco. La dismetría es la incapacidad que presentan estos pacientes de poder determinar adecuadamente la distancia cuando van a hacer sus movimientos voluntarios. La disdiadococinesia, que es la incapacidad de hacer movimientos alternantes de forma rápida, presentan una sinergia en sus movimientos y un temblor que pueden presentar en sus extremidades. Estos cuatro signos o manifestaciones clínicas se deben por compromiso en uno de los dos hemisferios del cerebelo. Pero estos pacientes también pueden presentar una inestabilidad en su tronco y una incapacidad también de controlar los movimientos del tronco. Y esto se debe a que pueda haber algún compromiso en el Bermix, que es una estructura pequeña que une los dos hemisferios del cerebelo y que es el sitio donde termina una gran cantidad de la propriocepción no consciente y también se regula el control de los movimientos corporales. Entonces, el daño en esas estructuras, tanto en los hemisferios como en el Bermix cerebeloso, puede llevar a la sintomatología de las manifestaciones que presenta un paciente con ataxia. Las ataxias de origen genético son un grupo bastante amplio, bastante heterogéneo, aproximadamente más de 60, 70 tipos de ataxias de origen genético que pueden manifestarse en la infancia incluso y algunas que son congénitas, como vamos a ver más adelante, o se pueden presentar en la adultez incluso a edades tan tardías como la séptima o octava década de la vida, se puede presentar una ataxia de origen genético. Y las podemos clasificar en dos grandes grupos según el tipo de compromiso que presenten. Hablamos de ataxias aisladas, donde tenemos un síndrome cerebelar puro, como el que les acabo de describir. Es decir, el paciente presenta esa incoordinación en sus movimientos, esa torpeza, esa inestabilidad y la sinergia en sus movimientos. O podemos hablar de ataxias complejas. Son aquellas donde además del síndrome cerebelar, el paciente puede tener otro compromiso neurológico que puede estar dado por síntomas piramidales, extrapiramidales, compromiso motor y sensitivo y puede presentar también deterioro cognitivo. Algunas ataxias se pueden acompañar de déficits cognitivos, de disminución de las funciones cognoscitivas o incluso hasta de una demencia. Son un grupo de patologías, como ya les mencioné, que tienen manifestaciones muy heterogéneas y su etiología también es muy amplia. Entonces vamos a tratar un poco de hacer una descripción muy breve de los diversos tipos de ataxias. Tenemos que en términos generales, las ataxias pueden estar hoy en día subdiagnosticadas. Algunos de los pacientes incluso pueden ser diagnosticados con un vértigo crónico porque los síntomas son leves y no pueden llegar a un diagnóstico definitivo en muchas ocasiones. La prevalencia está subestimada, pero la forma dominante, las que tienen un patrón de herencia dominante, que son las más frecuentes, se han descrito que tienen una prevalencia entre 1.2 a 41 en cada 100.000 personas. Y las subdividimos en su mecanismo de herencia. La más frecuente, como les mencioné, son las de mecanismo de herencia dominante, seguidas por las recesivas, las ligadas a X y mitocondriales. Es decir, tienen todos los mecanismos de herencia descritos las ataxias hereditarias. Hablamos de ataxias espinocerebelosa. Este es un término exclusivo que utilizamos para las que tienen un mecanismo de herencia autosómico dominante. Y las denominamos comúnmente en el argot médico como SCA. Se les agrega el prefijo SCA. Cuando hablamos de una SCA, hablamos de una ataxia espinocerebelosa o una ataxia hereditaria como un mecanismo autosómico dominante. Estas son las más frecuentes y constituyen la gran mayoría de los casos. Hasta el día de hoy se han descrito 55 tipos de SCA. Cada año sale una nueva clasificación donde se va incorporando un nuevo tipo de SCA. Y la mayoría de las SCA se deben a una serie de alteraciones genéticas particulares que nosotros las llamamos expansiones de repeticiones de tri, penta y hexanucleótidos. Un tipo particular de mutaciones donde hay una repetición de varios nucleótidos en el DNA. Pero un porcentaje menor también se pueden deber a las mutaciones convencionales, mutaciones puntuales o a de lesiones y duplicaciones en los genes asociados con las mismas. Las ataxias de autosómicas dominantes, que son las primeras que vamos a abordar a continuación, también se subclasifican de acuerdo a los hallazgos que tengan las manifestaciones que tienen los pacientes. Entonces las SCA, las autosómicas dominantes, se subdividen a su vez en tres grupos. En grupos según las manifestaciones o los hallazgos que presenten estos pacientes, podemos hablar de ataxias autosómicas dominantes en el grupo 1, a los pacientes que tienen todos los signos cerebrales que les mencioné, pero pueden tener manifestaciones adicionales como signos piramidales o extrapiramidales o amiatropia. Y son específicamente este tipo de SCA que pueden presentar esos hallazgos. Las del grupo 2 son pacientes que tienen solamente los síntomas cerebrales y una patología que no es frecuente observarla asociada con una ataxia, que es la retinitis pigmentosa, que es una patología de la retina que causa cerebrales. Entonces la presencia de ataxia y retinitis pigmentosa casi que nos lleva al diagnóstico de una SCA 7, que es la única patología que tiene esta asociación de estos dos hallazgos. Y en el grupo 3 tenemos pacientes que solamente presentan los síntomas cerebrales puros, sin ningún otro tipo de compromiso en otro órgano o sin ningún otro tipo de manifestación neurológica adicional. Y hablamos de una ataxia pura, específicamente la más frecuente es la 6, pero está también la 5, la 11, la 23 y otras menos frecuentes que se caracterizan por esta presentación. En cuanto a las ataxias autosómicas dominantes, son las más frecuentes, las más diversas, el grupo más heterogéneos. Como les mencioné, a la última clasificación hasta la fecha, habla de 55 tipos de ataxias dominantes. Acá están los genes que están asociadas y están, según el orden de descubrimiento, están enumeradas, siendo la SCA 1 la primera que se diagnosticó y vamos en la SCA 55. Muchas ya tienen el gen determinado, hay algunas otras que no tienen todavía el gen determinado, pero sí el locus, el tipo de mutación que la mayoría de las veces corresponde a una expansión de tripletas como tal. Entonces tenemos una gran heterogeneidad en las ataxias autosómicas dominantes. ¿Qué pasa en las SCA? ¿Por qué ocurre esta alteración a nivel neurológico producto de un daño genético? Aún la fisiopatología para algunas de las ataxias no está bien dilucidada y bien determinada. Pero sí tenemos ya información a nivel molecular de lo que puede estar pasando. En el caso de las ataxias autosómicas dominantes, la gran mayoría, casi el 45%, se debe a una mutación por expansión de tripletas. Es decir, tres nucleótidos, cuatro o cinco nucleótidos se repiten de forma indefinida y esto tiene unas consecuencias a nivel molecular. La mayoría de estas ataxias, sobre todo en las autosómicas dominantes, lo que ocurre es que esta expansión de tripletas ocurre en una región codificante del gen, es decir, en una región que codifica para una proteína. Y muchas de estas repeticiones llevan a que se produzca un tracto de glutamina, es decir, que la repetición lleva a que en la proteína se transcriban una gran cantidad de aminoácidos, se traduzca, perdón, a una gran cantidad de aminoácidos de glutamina. Esto es lo que ocurre en algunas de las SCA como la 1, la 2, la 3, la 6, la 7 y la 17 y la atrofia de un tato rubro pálido luciana o de PRLA. Cuando se llega a un numbral o a un número límite de repeticiones, esto provoca una serie de cascadas a nivel celular que lleva a unos eventos que terminan llevando a una disfunción celular. Entonces, lo que hoy en día sabemos es que esta expansión de nucleótidos puede alterar la expresión génica y puede llevar a una disfunción celular que vamos a ver un poco más adelante, que puede estar relacionada con las manifestaciones neurológicas de estos pacientes. Pero hay algunas de las SCA que tienen expansiones en regiones no codificantes, como la 8, la 10 o la 12, donde no hay la producción de glutamina en la proteína producto de esta repetición, sino que lo que ocurre es que esta expansión lleva a que no haya producto proteico, es decir, a una inactivación del gen que también tiene unas consecuencias deleterias a nivel celular. Una característica principal que tienen las ataxias con mecanismo de herencia dominante es que tienen algo que en genética no es usual ver, que se llama anticipación. Entre más grande sea la repetición de la tripleta en un paciente afectado, su descendencia puede presentar una mayor expansión. A medida que pasan las generaciones hay un aumento del tamaño de las tripletas y esto provoca que las generaciones sucesivas presenten manifestaciones a edades mucho más tempranos y mucho más severas. Y eso es lo que denominamos anticipación y es un fenómeno exclusivo de las enfermedades por expansión de tripletas. Por otro lado, un pequeño grupo de las ataxias autosómicas dominantes tiene una mutación convencional, que es lo que nosotros denominamos una mutación en un gen donde cambia una letra por otra o donde se interrumpe el marco de lectura, una delección o una duplicación, donde el mecanismo no es una expansión de tripletas y esta es una minoría de SCA, que son estas que están listadas acá, como la 5, la 11, la 13, etcétera, que corresponden al menos del 6% de todas las SCA. Acá es un poco difícil establecer correlaciones genotipo-fenotipo como en las tripletas, cuando sabemos que una tripleta es muy grande, podemos prever el tipo de manifestación neurológica o incluso la edad de aparición, pero acá no podemos hacer eso. Y el mecanismo por el cual estas mutaciones puntuales llevan a las manifestaciones neurológicas, por lo general, no está bien esclarecido, pero se cree que son mutaciones en genes que son canales de iones o que permiten las vías de señalización intracelular y se afectan mecanismos de señalización que pueden llevar a la disfunción. Estas se caracterizan, las que son por mutaciones puntuales, por tener un fenotipo puramente cerebelar, es decir, la afectación en el control de los movimientos sin un otro tipo de hallazgo y tener una progresión mucho más lenta con respecto a las ataxias que se deben a expansión de tripletas. Algunas de las ataxias tienen unas características clínicas muy específicas que nos permiten intuir el diagnóstico o sospechar en una más que en otras. Entonces, por ejemplo, la disminución de los movimientos sacádicos de los ojos, que es muy frecuente en la escatipo 2, la oftalmoplejía o la incapacidad para poder hacer los movimientos de supraversión de la mirada, son muy frecuentes en la escatipo 3. La retinitis pigmentosa es casi que exclusiva, hay otras dos que tienen afectación visual, pero la retinitis pigmentosa es casi exclusiva de la escatipo 7. La espasticidad en los miembros inferiores es muy frecuente en la escatriz, lo mismo que la disquinesia, el deterioro cognitivo y comportamental o la franca demencia, que no es frecuente verla, se asocia mucho con la escatipo 17 y la de PRLA. No es frecuente observar convulsiones en un paciente atáxico, por lo tanto, la presencia nos puede orientar hacia las K10, la 17 y la de PRLA, que pueden presentar ese tipo de manifestación. Y finalmente, la presencia de neuropatía periférica, que sí se presenta en algunas, como la 1, la 2, la 3, la 4 y la 8, pueden también ayudarnos a clasificar el grupo de ataxia a la que el paciente puede estar afectado. ¿Qué ocurre en las ataxias? Como les mencionaba, todavía los mecanismos fisiopatológicos no están muy dilucidados, pero sí tenemos luces de lo que ocurre en algunas de las ataxias dominantes. Como les mencionaba, un gran porcentaje se debe a que hay una expansión de tripletas y esta expansión de tripletas lleva a que la proteína tenga la presencia de muchas glutaminas. Estas glutaminas provocan que esa proteína sea anómala y, por lo tanto, su estructura y su conformación tridimensional esté alterada, no se plegue adecuadamente y empiece a agregarse. Eso es lo que sabemos que ocurre, por ejemplo, en las K3, en las K6 y en otras por mecanismos de tripletas, es que esa expansión lleva a que se produzca una proteína anómala que empieza a agregarse y a formar inclusiones en la célula. Estas inclusiones alteran todo el funcionamiento celular, alteran las vías de señalización, los mecanismos regulatorios a nivel de la célula y se produce una cascada que lleva a la apoptosis. Todos esos mecanismos de cómo la inclusión lleva a la apoptosis todavía no están bien determinados, pero pues cada día tenemos avances en la fisiopatología. Por otra parte, estas inclusiones también llevan a una toxicidad a nivel del núcleo e impiden la transcripción de otras proteínas, de la transcripción de otros genes para fabricar otras proteínas que la célula requiere para llevar a cabo todas sus funciones biológicas, por lo cual hay una alteración completa de la homeostasis y eso lleva a la muerte o la pérdida neuronal. En otras SCA, donde sabemos que la expansión de tripletas ocurre en una zona no codificante del gen, sino en un sitio que no lleva a la traducción de una proteína, como la SCA8, la SCA31 y la SCA10, lo que hemos encontrado, lo que se ha dilucidado, es que hay una alteración en el RNA. Ese RNA está alterado, ese transcripto de RNA, pues tiene una longitud anómala producto de la expansión de esas tripletas. Sin este RNA que se encuentra alterado, pues debe madurar o debe procesarse para poder llevar a la traducción de una proteína. Cuando tenemos esta alteración por esa expansión de tripletas, lo que ocurre es que se me activa un mecanismo endógeno de silenciamiento génico, que se llama el complejo de silenciamiento RISC, que es una serie de proteínas que se unen al RNA para procesarlo. Estas proteínas detectan que hay una alteración en este RNA, en este transcripto de RNA, y por lo tanto proceden a degradarlo. Y esta degradación, pues conlleva a que hay un silenciamiento génico y estos genes, pues este gen no se puede transcribir y hay una ausencia de la proteína asociada como tal con la ataxia. Este es el mecanismo por el que también pueden ocurrir las manifestaciones clínicas. Entonces, toda esta desregulación, esta pérdida neuronal, pues lleva a las manifestaciones clínicas de los pacientes que tienen una ataxia. No es fácil diagnosticar a un paciente con una ataxia hereditaria, no es fácil clasificarlo, porque como podemos ver, la heterogeneidad es muy amplia. La edad de aparición y los hallazgos clínicos muchas veces se sobrelapan. No pueden ser diferenciadas por clínico las neuroimágenes. La progresión de la enfermedad muchas veces es lenta y una atrofia cerebelar, que es el hallazgo común de las neuroimágenes, como podemos ver acá. Este paciente tiene una atrofia del cerebelo que se puede evidenciar por un aumento de la fosa posterior y un aumento del espacio entre las folias cerebelosas. Y ese es un hallazgo muy común o muy frecuente en las ataxias hereditarias, principalmente en la SCAR. Es una enfermedad progresiva. Y lo que se observa es eso. Las manifestaciones incluyen los trastornos del movimiento, la dismetría, la disártria, asociada con una atrofia del cerebelo. La progresión puede variar. La SCA1 es la que tiene la progresión más rápida y la SCA6 tiene la progresión más lenta, generalmente por encima de 25 años. Y puede haber compromiso del tallo cerebral. Algunas ataxias hereditarias pueden tener manifestaciones neurológicas adicionales y ser complejas. Puede haber compromiso de neurona motora superior que se evidencia por hepaticidad y arreflexia. Algunos pacientes, algunas ataxias, como les mencioné, pueden tener compromiso del nervio periférico y presentar síntomas y síntomas de una neuropatía sensitivo motora. Y algunas pueden comprometer los ganglios basales y dar distonía generalizada o bradicinesia. Y otras, solamente el síndrome cerebeloso puro, que es la SCA6, que es la, digamos que el modelo de la ataxia con solamente los síntomas cerebelosos sin ningún otro tipo de complicación. Entonces, el panorama también de complicaciones es muy amplio. Puede haber compromiso cognitivo o incluso hasta una franca demencia en este tipo de SCA6. Puede haber convulsiones, como les mencioné, la SCA10, oftalmoparecia, parkinsonismo, distonía, disquinesia, síntomas piramidales y neuropatía periférica en algunos tipos. La edad de presentación de las ataxias autosómicas dominantes normalmente está por encima de la tercera década de la vida. La mayoría comienza después de la tercera década de la vida. Sin embargo, se han descrito casos de inicio en la adolescencia, como podemos ver en algunos casos de la SCA2, que puede incluso presentarse a los 10 años, de uno a los 30 años, pero el usual es en la tercera o cuarta década de la vida. Algunas tienen una aparición muy temprana, como la SCA18, entre los 2 y los 25 años, y otras pueden tener incluso inicios muy tardíos, como el SCA23, que puede aparecer después de la quinta o la sexta década de la vida. Pueden tener deterioro cognitivo, pueden tener solamente el síndrome cerebeloso, pueden tener una serie de hallazgos, que a veces hace muy difícil y un reto poder diagnosticar y clasificar a los pacientes como tal. Hay un grupo de ataxias autosómicas dominantes que denominamos ataxias episodicas. Se caracterizan porque los pacientes tienen episodios súbitos recurrentes de vértigo y ataxia, y los pacientes entre los episodios suelen ser asintomáticos o algunos pueden tener síntomas leves de dismetría o disartre. Estas se llaman ataxias episodicas. Estas tienden a aparecer un poco más temprano en la vida, incluso en la niñez, y se caracterizan porque todos los síntomas cerebelosos se manifiestan de forma súbita y tienen una duración determinada. La más común es la ataxia episodica tipo 2, seguida por la del tipo 1, y ambas se caracterizan porque son mutaciones en canales de potasio y calcio, respectivamente. Los pacientes en este tipo de ataxias tienen breves episodios que duran solo minutos y generalmente son precipitados por una actividad física intensa, estrés o cambios súbitos de posturas. Los síntomas generalmente resuelven en cuestión de horas, pero pueden incluso llegar a durar hasta días, y el paciente es asintomático entre los mismos o puede quedar con una leve dismetría. Estas son las ataxias episodicas. Vamos en siete tipos. La tipo 1 aparece en la infancia, mientras que la tipo 2 ya tiene un inicio más tardío alrededor de la adolescencia, o puede empezar en los adultos. Y los otros tipos son menos frecuentes y ya son de inicio en el adulto. La 1 y la 2, que son las más frecuentes, se deben a mutaciones en un canal de potasio y en un canal de calcio, que modifican la transmisión nerviosa. Y no se sabe todavía cómo esto lleva a los síntomas cerebelosos y son desencadenadas por estrés, ansiedad, el ejercicio, o incluso el consumo de alcohol. ¿Cómo es el diagnóstico? Para el grupo de las ataxias dominantes, pues lo importante es reconocer los síntomas clínicos típicos, que son pues la dismetría, la marcha con pobre coordinación, los movimientos descoordinados, la disartria y el listagmus que puede estar presente en alguno de estos pacientes. Es importante excluir las causas no genéticas de ataxias. Cuando un neurólogo se enfrenta a un paciente con ataxia, lo primero que excluye son causas adquiridas, que ya más adelante vamos a ver en el diagnóstico diferencial. Es importante determinar si hay antecedentes familiares de personas con las mismas sintomatologías. El examen físico de los pacientes es primordial para determinar todos estos hallazgos adicionales que se pueden presentar y tener en cuenta las neuroimágenes. Finalmente, el diagnóstico del tipo de ataxia recae en el diagnóstico molecular. Como les indico, las neuroimágenes y la clínica no nos pueden determinar de todo este panorama amplio qué tipo de ataxia puede estar presentando el paciente y el diagnóstico molecular nos permite llegar a un diagnóstico definitivo. Para las que son por expansión de tripletas, la técnica que se utiliza es un diagnóstico por PCR para detectar la expansión de tripletas o una técnica de sobreplot. Estas dos técnicas nos permiten determinar la expansión de tripletas y para aquellas que se deben a mutaciones puntuales utilizamos paneles o pruebas de secuenciación para el gen específico según la sospecha diagnóstica. Este es un poco el algoritmo diagnóstico que se sigue para una ataxia autosómica dominante, ya sea una espinocerevelosa y una ataxica, o una episodica, perdón. Lo primero es descartar causas adquiridas de ataxia. Lo que hoy utilizamos en el abordaje son paneles para expansión de tripletas para las formas más frecuentes. Si esto sale negativo, es importante ahondar en el diagnóstico y pensar que se puede tratar de una ataxia episodica con presencia de síntomas entre los ataques. Pedimos un panel para ataxias episodicas. Si este sale negativo, se puede solicitar un estudio de una hibridación genómica comparativa o un MLPA para buscar de lesiones o inserciones. Y si este sale negativo, pues ya ampliar el examen a un exoma o a un genoma para determinar cuál es la causa molecular subyacente de la ataxia. No es fácil, como vamos a ver más adelante, poder a veces llegar al diagnóstico final de estas patologías. En el otro grupo, tenemos las ataxias autosómicas recesivas. Se caracterizan por ser desórdenes neurológicos que afectan tanto el sistema nervioso central como el periférico. Es decir, las ataxias autosómicas recesivas siempre van a ser ataxias complejas, complicadas. Es decir, a diferencia de las dominantes, no se caracterizan por un síndrome cerebelar puro, sino que tienen siempre otros hallazgos, afectación de otros sistemas y órganos. Se caracterizan por ser de inicio temprano o incluso congénitas, siempre en pacientes menores de 30 años. Con ataxia, es necesario excluir una ataxia autosómica recesiva. Su inicio es usualmente antes de los 20 años y las podemos clasificar en cuatro grupos. Las ataxias degenerativas, las congénitas, las de origen metabólico y aquellas que se presentan por defectos en la reparación del DNA. Brevemente, las degenerativas incluyen aquellas donde hay una progresión y una pérdida de las habilidades cognitivas o deterioro de los movimientos y ahí tenemos la ataxia de Frederick que es la más frecuente de las recesivas, la ataxia por deficiencia de coenzima Q10, la ataxia espástica de charboleta que afortunadamente no es muy frecuente y otro tipo de ataxias menos frecuentes que pueden estar asociadas con un cuadro degenerativo progresivo. Las congénitas principalmente se deben a alteraciones estructurales en el cerebelo y acá tenemos principalmente el síndrome de Juber con todos sus subtipos y todas sus variantes que se caracterizan por una ataxia congénita que por lo general es evidente en las primeras fases del desarrollo del paciente. Tenemos en el otro grupo las ataxias metabólicas donde tenemos la enfermedad de Resson y la ataxia por deficiencia de la vitamina E, la santomatosis cerebro-tendinosa, la beta-licoproteinemia, la leucodistrofia metacromática que entre sus múltiples hallazgos se puede presentar con ataxia y todas las enfermedades de depósito lisosomal que tienen compromiso neurometabólico principalmente pueden también tener dentro de sus manifestaciones clínicas la ataxia. Y en el último grupo aquellas donde hay defectos en los genes reparadores del DNA. La más frecuente es la ataxia telangiectasia seguida por la ataxia con apraxia oculomotora. Entonces, el abanico de las ataxias recesivas también es muy amplio. La clínica nos lleva más y la edad de inicio de presentación antes de los 20 años apunta más hacia ese tipo de ataxia en la exclusión de causas no genéticas y las neuroimágenes también nos pueden orientar un poco. La presencia de atrofia cerebral en un paciente joven de atrofia de la médula espinal cervical que es algo muy característico del FREDRECH y la ataxia por deficiencia de la vitamina E. Los cambios en la sustancia blanca cerebelar en un paciente atáxico suelen presentarse en la sentomatosis cerebro-tendinosa o cambios en la sustancia blanca cerebral una leucodistrofia que ya nos hablan de una enfermedad metabólica que afecta la sustancia blanca. En estos pacientes también es importante llegar a un diagnóstico específico y muchas veces el diagnóstico recae no solo en los hallazgos clínicos y las neuroimágenes sino los estudios bioquímicos y el diagnóstico molecular. A diferencia de las dominantes en las recesivas la mayoría se debe por mutaciones puntuales por lo que general el abordaje diagnóstico molecular se hace a través de paneles o estudios de secuenciación específica o de exoma para poder llegar a un diagnóstico y en algunas que se deben por expansión de tripletas específicamente utilizamos la técnica de PCR para poder llegar al diagnóstico definitivo. Las neuroimágenes en las ataxias recesivas también nos pueden ayudar un poco a orientar hacia el tipo de ataxia que tiene el paciente. Entonces acá vemos en la primera imagen que estoy señalando un paciente que tiene una marcada atrofia cerebelosa como lo podemos ver por una ampliación de la fosa posterior y el aumento de las folias cerebelosas en un paciente joven. Este es un paciente con una ataxia telangiectasia que es una enfermedad que afecta principalmente que inicia generalmente antes de los 10 años con una sintomatología muy temprana que inicia a los 2 a los 3 años de la ataxia con otros hallazgos que vamos a ver brevemente. Vemos un paciente que tiene unas hiperintensidades periventriculares que son muy característicos de la santomatosis cerebrotendinosa o vemos el paciente con ataxia de Frederic donde no hay una marcada atrofia cerebelosa como podemos ver en otras ataxias pero si observamos un adelgazamiento marcado del cortón espinal que es muy característico de la ataxia de Frederic. Y finalmente tenemos un paciente donde se le observan unas hipointe intensidades en el puente que son muy característicos de una ataxia de Charbelet-Saguenet que es una ataxia espástica también de inicio muy temprano en la infancia. Entonces las neuroimágenes más el compromiso neurológico adicional a la ataxia son muy sugerentes de una ataxia recesiva que tiende a ser de aparición muchísimo más temprana si las comparamos con las dominantes. Brevemente de las ataxias autosómicas recesivas pues tenemos la ataxia de Frederic que es la más frecuente es una ataxia que suele presentarse a una edad muy temprana generalmente se ha reportado entre los dos o incluso casos atípicos hasta los 60 años pero el promedio de edad de diagnóstico es a los 16 con una sintomatología entre los 7 y los 25 años se debe una expansión de tripletas GAA en el gen que codifica para una proteína llamada la frataxina estos pacientes no tienen atrofia cerebelar en los estadios iniciales de la enfermedad y lo que presentan es más una atrofia del cordón espinal la ataxia por deficiencia de vitamina E que es una ataxia de origen metabólico muy similar en su presentación a la ataxia de Frederic se dice que es casi una fenocopia porque la sintomatología es muy similar pero se debe a una alteración en el cotransportador de la vitamina E o del alfa tocoperol tenemos la ataxia telangiectasia que es una ataxia autopsómica recesiva donde hay una alteración en los genes reparadores del DNA es una ataxia muy temprana y apareció muy temprana en la infancia normalmente entre los 2 a los 3 años suele haber la sintomatología de la inestabilidad en la marcha en estos pacientes la mayoría de los niños inician con sintomatología antes de los 5 años y tiene una característica como su nombre le indica que es la aparición de telangiectasia en las mucosas en la piel y en los ojos los pacientes además cursan con una inmunodeficiencia que los hace propensos a infecciones recurrentes y es un trastorno neurodegenerativa que lleva a los pacientes finalmente a un deterioro funcional marcado se caracteriza por una atrofia cerebelar y se debe a una mutación en el gen ATM seguida en frecuencia por las ataxias con apraxias oculomotoras tenemos otro tipo de ataxia autosómica recesiva que es la espástica la de charveleza que es una ataxia poco frecuente también de inicio muy temprano que se caracteriza por la presencia de espasticidad y los pacientes tienen también una neuropatía y un deterioro rápidamente progresivo dentro de la infancia la mayoría de las ataxias autosómicas recesivas tienen un manejo sintomático es decir al igual que las dominantes no hay cura y no hay un tratamiento específico y el manejo es multidisciplinario y lo que se hace es tratar la sintomatología y rehabilitar a los pacientes pero algunas tienen tratamiento disponible sobre todo aquellas que tienen un compromiso o se deben a una alteración metabólica entonces la ataxia con deficiencia de la vitamina E pues el tratamiento es dar a los pacientes altas dosis de vitamina E y esto mejora la sintomatología e incluso puede revertir algunos de los síntomas los pacientes con enfermedad de refsum que es una alteración en el metabolismo del ácido fitánico se hace una restricción de etaria y se les hace plasmaferisis para disminuir el exceso de ácido fitánico que es el que causa la disfunción neurológica y eso puede mejorar la sintomatología los pacientes con santomatosis cerebrotendinosa se tratan con ácido quenodexoxicólico que mejora la alteración metabólica en estos pacientes y mejora los síntomas pacientes con imampico enfermedades de depósito pues tienen terapias específicas como el miglustat que es una terapia de reducción del sustrato o los pacientes con la beta lipoproteinemia también se tratan con dosis altas de vitamina E lo mismo que los pacientes que tienen la ataxia por déficit de coenzima U el tratamiento es el manejo compuensivo finalmente tenemos un grupo menos frecuentes de ataxias hereditarias que tienen otros mecanismos de herencia tenemos las ataxias hereditarias ligadas a X como la ataxia y anemia sideroblástica ligada a X que se caracteriza por una enfermedad de aparición temprana normalmente antes de los 10 años donde el paciente tiene un síndrome cerebeloso con dismetría disdiado con cinesia pero tiende a ser una enfermedad no progresiva o lentamente progresiva los pacientes pueden presentar también signos de neurona motora superior como hiperreflexia clonus babinski hay retardo en el desarrollo o incluso una discapacidad cognitiva pero se caracteriza porque los pacientes pueden presentar también una anemia leve que no da síntomas y que se puede observar en los estudios hematológicos y es una enfermedad ligada al cromosoma X consecuencia de una mutación en el gen ABC7 que codifica una proteína involucrada en el transporte mitocondrial del hierro tenemos otra ataxia ligada a X que es el síndrome de tremor ataxia asociada al síndrome de X frágil ustedes saben que el gen FMR1 es el causal del síndrome de X frágil que es una discapacidad cognitiva asociada a X pero existe algunas personas hombres o mujeres que tienen una premutación no tienen síndrome de X frágil pero tienen una expansión de tripletas que está entre 55 a 200 repeticiones el X frágil se presenta cuando hay más de 200 repeticiones los pacientes que tienen esta premutación este rango gris no tienen X frágil pero están en riesgo de desarrollar después de los 50 años una ataxia que se caracteriza principalmente por una dismetría una ataxia troncular y un temblor pino en las extremidades mucho más frecuente en los hombres que tienen esta premutación finalmente hay ataxias de origen mitocondriales que siempre tienden a asociarse con sintomatología adicional extra neurológica y compromiso en otros órganos del cuerpo entonces el síndrome de Kern-Syre que es una enfermedad mitocondrial los pacientes pueden presentar una ataxia de inicio muy temprano pero además tienen nostalmoplejía progresiva neuropatía pigmentaria debilidad muscular el melas que es una enfermedad que provoca además de la ataxia pues episodios similares a ACV acidosis lácticas demencia convulsiones sorderas el MERS que es la enfermedad de fibras rojas rascadas que causa mioclonías epilepsia también puede ir con ataxia el NAR que es la retinitis pigmentosa de origen mitocondrial que puede también estar asociada con ataxia y otras series de enfermedades mitocondriales neurodegenerativas pueden tener síndromes cerebelosos dentro de su presentación ¿qué hay de nuevo en diagnóstico e investigación de las ataxias hereditarias? paneles diagnósticos ante esta gran heterogeneidad genética y clínica que tienen estas pacientes cada día migramos más hacia los paneles ante un paciente que tiene ataxia dependiente de la edad y las complicaciones y lo que vemos en el examen físico uno puede dirigir el estudio hacia un panel para una SCA para las SCAs más frecuentes para hacer análisis de expansión de tripletas o un panel de secuenciación de nueva generación para aquellas que sabemos que son por mutaciones en genes mutaciones puntuales en genes específicos que son principalmente las recesivas y las que tienen otros tipos de mecanismos de herencia la secuenciación exómica hoy en día está incorporando un nuevo algoritmo para detectar la expansión de tripletas si pensamos en una enfermedad por expansión de tripletas lo ideal es diagnosticarla por una prueba que es una PCR o un solar glove porque la técnica de secuenciación puede no ver la expansión de tripletas pero hoy en día ya hay nuevas pruebas que están incorporando algoritmos en la secuenciación de nueva generación para poder detectar la expansión de tripletas existen vasos de datos internacionales de diversos grupos que trabajan en ataxias y que proporcionan principalmente la mayoría de la información acerca de los avances en estas enfermedades hay un proyecto que se llama el EUROSCA que es el mayor registro mundial de DNA de pacientes con SCA donde se incluye una detallada información clínica y las variantes genéticas asociadas con los diversos tipos de ataxias autosómicas dominantes y el proyecto IFACS que es un proyecto para registro e investigación de la ataxia de Frederic finalmente este algoritmo diagnóstico general que me parece muy funcional entre un paciente con ataxia entonces si nos enfrentamos a un paciente con ataxia lo primero es indicar si tiene historia familiar o no si es el caso único en la familia o si hay alguien más afectado si el paciente no tiene historia familiar lo primero que debo hacer es descartar causas adquiridas de ataxias alteraciones estructurales malformaciones congénitas malformaciones arteriovenosas una se ve cerebeloso tóxico recordemos que el alcoholismo crónico puede producir ataxia lo que denominamos una degeneración alcohólica del cerebelo indagar por enfermedades autoinmunes que pueden producir también ataxia enfermedades infecciosas que deben descartarse también enfermedades carenciales como el déficit de vitamina E o vitamina B12 que puede causar ataxia traumáticas es decir un TEC severo pacientes que tienen una neoplasia cerebral o un síndrome paraneoplásico entonces en un paciente adulto es importante descartar siempre las causas adquiridas que pueden causar también un síndrome cerebeloso si el paciente no tiene historia familiar y no le encontramos ninguna alteración adquirida pues hay que mirar si se puede tratar un caso de atrofia de múltiples sistemas y si tiene criterios puede ser este diagnóstico si no tiene criterios determinar si el inicio de la ataxia fue antes o después de los 50 años y en caso tal después de los 50 años se habla de una ataxia de origen idiopático que es muy frecuente a veces no encontrar la causa subyacente pero si el paciente tiene historia familiar o los hallazgos neurológicos o el examen físico o la edad de aparición muy temprana indica que puede ser una ataxia de origen genético pues nos vamos a determinar cuál es el posible mecanismo de herencia según los antecedentes familiares si es dominante determinar si el síndrome cerebeloso es episodico o permanente si es episodico pues pensamos en una ataxia episodica y descartamos medio en estudio molecular una ataxia episodica si los síntomas cerebelosos son permanentes y pensamos que es dominante por la historia familiar lo primero que hay que descartar es una esca una ataxia espinocerebelosa y aquí es importante saber si tiene un síndrome cerebelar puro sin ningún otro compromiso extra neurológico o neurológico adicional pues pensamos en las que dan el síndrome cerebelar puro la más frecuente es la escasez seguida por la 5 la 11 y la 26 y pedimos el estudio molecular para estas ataxias pero si el paciente además de la ataxia presenta otros hallazgos pues ya evaluamos si tiene espasticidad si tiene neuropatía si tiene demencia compromiso cognitivo y pensamos en las otras formas menos frecuentes si pensamos que es una ataxia recesiva porque los padres son consanguíneos un paciente joven lo primero que se debe descartar es un frederich porque es la más frecuente de las ataxias recesivas si el paciente no cumple criterios clínicos para un frederich y tiene una ataxia de inicio temprano que creemos es recesiva es importante iniciar estudios metabólicos para descartar una ataxia de origen metabólico que son las más frecuentes en orden después del frederich de las recesivas y poder llenar a un diagnóstico como tal si el mecanismo de herencia nos indica que puede tratarse de una ligada a X pues es importante descartar una enfermedad como la ataxia el tremor ataxia asociada a la X frágil o una adrenoleucodistropia o una enfermedad también metabólica o de origen mitocondrial que pueda tener un mecanismo ligado a X cuando es causado por genes nucleares entonces como vemos el espectro de las ataxias es bastante extenso no es fácil diagnosticarla pero si es importante poder clasificar al paciente según sus hallazgos hacia una u otra vía para poder llegar a un diagnóstico definitivo finalmente que hay de nuevo en las direcciones futuras y los potenciales tratamientos hasta el día de hoy ninguna de las ataxias tiene cura y el tratamiento es puramente sintomático y rehabilitador y tratar de enlentecer un poco el avance en aquellas que son rápidamente progresivas pero ya tenemos algunos avances potenciales y bastante interesantes para el tratamiento tenemos ya oligonucleótidos terapia con oligonucleótidos antisentidos que son pequeñas secuencias de DNA de una sola cadena que están dirigidas contra el RNA de un gen que alberga la mutación ya sea expansión de tripletas en este caso y esta esta molécula se une a ese RNA que está alterado y provoca su degradación lo cual lleva a que no haya síntesis de proteína y no se acumule la proteína alterada y no haya inclusiones en las neuronas ya hay estudios expectivos con este tipo de terapia para las K3 en vivos en células y en modelos murinos que han demostrado un 50% de la disminución de la proteína alterada y ya se están haciendo estudios en fase clínica para la SK2 y la esclerosis lateral amiotrófica con este tipo de mecanismo o con este tipo de terapia para mejorar la sintomatología de los pacientes también tenemos terapias basadas en RNA de interferencia es un mecanismo un poco similar donde tenemos una secuencia de un ovulogonucleótido que se une a ese RNA que está alterado pero por un mecanismo diferente hace que la maquinaria de la célula reconozca ese RNA y lo degrade y también lleve a la ausencia de expresión proteica de forma un poco mucho más efectiva ya se está utilizando RNA de interferencia en la SK7 que es la que cursa con retinitis pigmentosa en modelos murinos y en SK3 ya hay estudios clínicos con pacientes que están mostrando reportes de mejoría sintomática y neuropatología entonces hay muchos avances recientes para poder ofrecer en un futuro reciente a los pacientes con ataxias y poder mejorar su calidad de vida finalmente también hay terapias de células madres con modelos murinos para el SK1 y se ha visto que puede haber disminución de déficit motor y hay estudios clínicos en fase 1 y fase 2 para el SK1 la 2 la 3 que ha mostrado mejoría en el control de los movimientos y la dismetría 6 meses después del trasplante y esto abre una nueva posibilidad de terapias para los pacientes que tienen algún tipo de estas ataxias entonces esto era un poco lo que les quería comentar acerca de las ataxias hereditarias entonces quedo pendiente si tienen alguna duda o pregunta doctor Jorge muchas gracias yo cuando apenas me dijo que querías poner las ataxias hereditarias para los que nosotros sabemos de las ataxias hereditarias sabemos que es un mar profundo enfermedades entonces yo dije uy las ataxias hereditarias va a ser complejo llevar y no la supe llevar súper bien yo creo que haciendo un mar tan grande nos dice nos dice una probada suficiente es un tema bastante amplio las ataxias son muy heterogéneas pero como te digo es importante al menos poder englobar o clasificar al paciente en un grupo y eso nos puede llevar a poder llegar a un diagnóstico pero no es fácil porque es un grupo muy heterogéneo si no es nada fácil el tema es muy grande pero gracias doctor por de nuevo ayudarnos y apoyarnos en en nuestras charlas desde que se hizo estudiar académico muchas gracias ante todo de la participación por la invitación bueno muchas gracias en serio por una charla bastante entretenida y educativa acá también estoy recibiendo buenas críticas de la presentación que gracias por un tema súper complejo que excelente presentación muy educativa pero les gustó bastante la presentación en un